Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta, que para ti no soy de aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones tan lindas de amor, que escribí para ti Pensando en ti Confieso, que iguales que aquellas, ya no escucharás Y a mañana, sé que esta canción, tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás, que tu orgullo maldito, me hizo llorar, de tanto esperar Pero no llores, y siente por dentro, que duele el amor Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorarás, y de mí, te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta, que para ti no soy de aquel Hazte la cuenta, que para ti no soy de aquel